Bueno, en el día de ayer, que se cumplieron dos meses de la desaparición física de Tadeo y de Gerardo, volvimos otra vez a encontrarnos en el cruce de La Cautiva, Ruta 7, kilómetro 558, con los vecinos de la localidad. Bueno, en esta oportunidad, por cuestiones de gestión, yo no pude estar, pero sí lo hicieron los secretarios y los familiares de Tadeo y de Gerardo, y con un grupo de gente importante. Para llevar adelante esta gran moción y este gran pedido de lo que es la autovía Junín-Vicuña-Maquena, que es el reclamo preciso del que se está haciendo, en donde la idea está en juntar más de 5.000 firmas para poderlas presentar ante la diputada Brenda Austin, que es la que ocupó la banca del exdiputado Gerardo Veloc, para que pueda desarrollarlo a través de la misma Cámara de Diputados y poder tener más fuerza este reclamo y que esté en agenda nacional para que se puedan desarrollar estas obras tan necesarias. ¿Se podrá cambiar seguramente esta agenda, teniendo en cuenta que desde el gobierno han citado, desde Chacabuco creo que hasta Junín, pero uno habla de Junín hasta Vicuña-Maquena, ¿se podrá cambiar un poco la agenda o no? Nosotros la gran esperanza es esa, que se revea y que se replantee esta circunstancia, porque estas son vidas y cuando se trata de vidas son irreplazables, son situaciones que no se devuelven y creo que está fundada justamente en eso, en evitar todo este tipo de accidentes que son... con una obra que Vicuña-Maquena mismo lo ha vivido, como fue el cruce de la Ruta 7 y la 35, y que con una rotonda pudieron lograr evitar infinidades de accidentes que venían desarrollándose ahí, y que lamentablemente hasta que no se hizo esa rotonda no se terminó de ver trágicos accidentes. Bueno, ahora se trata justamente de la autovía necesaria, porque creemos que así lo amerita el país, vemos la gran cantidad de tráfico, la gran cantidad de vehículos que se trasladan de un lugar a otro a través de las rutas, y creo que hoy las condiciones que están no hacen a los tiempos en los cuales vivimos. Me parece que son los estados nacionales y provinciales los que tienen que ver esta circunstancia, porque desde el municipio quisiéramos hacerlo, pero es imposible, los presupuestos son totalmente diferentes, por lo tanto los reclamos los debemos hacer hacia los estamentos superiores, y entendemos que es legítimo y justo poder replantear esta circunstancia, de poder llevar la autovía a Junín-Vicuña-Maquena, y creo que si hay disponibilidad y voluntad por parte de los estados superiores, nada es imposible.